¿No pueden verme? ¿Por qué no me miran? ¿Ahora qué? ¡Oyen, ábreme! ¡Dígame algo, por favor! ¿Puedes verme? Sí. Tienes que calmarte. ¿Cómo te llamas? Tessa. Muy bien, Tessa. Soy Dean. ¿Qué está pasándome? ¿Qué? Estoy... ¿Estoy muerta? Creo que eso depende. No lo entiendo. Solo vine por una apendectomía. Odio dar malas noticias, pero... creo que hubo complicaciones. Eso es un sueño. Es todo. Es solo un sueño increíblemente vívido. Tessa, no es un sueño. ¿Qué más podría ser? ¿Crees en las experiencias fuera del cuerpo? ¿Eres uno de esos sujetos, New Age? ¿Acaso me has visto con cristales y oyendo a Janine? Es una idea más antigua. Solo que con diferentes nombres. Bilocación, viajes astrales, apariciones. Esto está pasándonos. Si es eso... Entonces somos espíritus de personas cercanas a la muerte. ¿Nos vamos a morir? No. No si aguantamos. Nuestros cuerpos se mejoran y volvemos a ellos y despertamos. ¿Cómo que sentiste algo? Quiero decir que sentí... a Dean. Que estaba ahí, solo que no lo veíamos. No sé si es mi lado psíquico o qué, pero ¿crees que sea posible? ¿Crees que pueda ser su espíritu? Todo es posible. Hay una forma de averiguarlo. ¿A dónde vas? Tengo que ir por algo. Ahora vuelvo. Espera, Sam. Te prometo que no dañaré al demonio. Hasta saber que Dean está bien. Debo decir que me impresiona. ¿Qué cosa? Tú. La mayoría en tus zapatos estaría temblando ahora, pero tú lo has tomado bien. Tal vez hasta mejor que yo. No te equivoques. Me dio miedo al principio, pero... ahora no sé. Tal vez lo entiendo. ¿Está bien si mueres? No. Claro que no. Solo creo que lo que va a pasar, va a pasar. Está fuera de mi control. ¿Es el destino? Eso es basura. Siempre tienes opción.